Aparentemente un objeto se mantiene estático, efectuando formaciones geométricas en los cielos nocturnos del norte de Chile. El objeto efectúa una formación tipo rombo, y está siendo avistado por dos testigos, cerca del área del peralillo de Vicuña, en pleno valle del Elqui. No hay ni un cerro, se ve la estrella. No, ni están mandando una señal. Ahora, hay dos, se acaban de apagar, y te está vendiendo una. Puede ser que el objeto de Vicuña, se asemeje al suceso captado la mañana del 27 de diciembre del año 2023, también sobre la localidad de Valle del Elqui de Chile. Chile se encuentra en el puesto número uno del ranking mundial, con más avistamientos de objetos voladores no identificados, por delante de Estados Unidos, Australia y México, debido a su condición geográfica única en el planeta, según un documental de la revista Forbes, sobre la ruta ufológica global. Valle del Elqui se encuentra en la posición número dos, de las zonas más candentes de avistamientos ovnis de todo Chile, después de San Clemente en Ñuble, por delante del Cajón del Maipo, y el gran desierto de Atacama. Somos UFO 5537.